Y para la gran provincia de Guadalchirí, con mucho cariño, la gran banda Pias Perú. A bailar, a bailar, señora Elixiria Durán. Y para la señora Lupita Mendoza y Minda García, con mucho cariño. Y nos vamos a Zunicancha, Santana, La Guaitambo, Gagne. Langa, San José de los Chorríos, Porcocoto, La Pina, Guatiacaya. San Damián, La Tierra de los Toros Bravos. Y en Canadá, José Carcuamaca y señora Panchita. Así se baila. Salud, salud, Oscar Rosado, Felipe Chapulí, Florencio Rosado y Zenobia Pomalía. ¡Zapatea, zapatea Alejandro, Norberto y Augusto Olivia! Borgoza. 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 Cita más, Siberiano Juaringa y Señora Carmencita Teo. En Huiganchería, Señora Nery La Comanía. Baila, baila, Eudófilo Rojas por Carhuapampa. Una vueltecita, otra vueltecita, así, así. ¡Gracias!